La Biblioteca del Congreso Nacional y el Ministerio de Obras Públicas firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia activa y el acceso a la información por parte de los ciudadanos. El acuerdo permitirá que los usuarios del sitio web del MOP conozcan las normas actualizadas que rigen la labor de dicha Secretaría de Estado a través del sitio Ley Chile de la Biblioteca del Congreso. Específicamente, el convenio facilita el acceso a las leyes relacionadas con el ámbito de los servicios de infraestructura y gestión de recursos hídricos para la población. Para nosotros es muy importante este convenio porque está inserto lo que es nuestro deseo común que es mejorar el servicio que damos a la ciudadanía y de manera tal que la ciudadanía y los usuarios internos del Ministerio de Obras Públicas van a poder acceder a toda la normativa del Ministerio de Obras Públicas sin tener que hacer una búsqueda tan difícil. Va a facilitar el acceso a la información y con eso facilitamos el servicio y la transparencia. Yo creo que es interesante ver qué podemos hacer en conjunto como para enriquecer la base de datos legal desde cómo ellos trabajan con sus proyectos porque uno podría tener asociado un proyecto que están haciendo algo que va a cambiar el país a la ley actual. A partir de este convenio el Ministerio de Obras Públicas podrá construir bases de datos con la documentación jurídica aplicable a su trabajo la que podrá estar a disposición de los funcionarios que la necesiten. Para tal efecto, la Biblioteca del Congreso se compromete a proporcionar acceso a los textos actualizados de las normas y que estos estén accesibles para los funcionarios del Ministerio y para todos los usuarios que accedan a su página web.